¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy quería hablar un poco del papel de cada pie y cada pierna en el swing y de lo que se está averiguando con las máquinas muy sofisticadas que hoy en día tienen para medir según qué cosas en el movimiento. Entonces lo que están viendo, están viendo que el pie derecho, el lado derecho en la transición, en la bajada, su principal papel es para desplazar el cuerpo, desplazar el cuerpo a la izquierda en la bajada. Estamos haciendo una fuerza a la derecha en la transición y el suelo, la tierra, nos devuelve esta fuerza, pero en el sentido opuesto, una reacción a nuestra acción y ese empuje que hacemos a la derecha que hace o debería hacer que la pelvis y el resto del cuerpo se desplacen a la izquierda en la transición y el resto de la bajada. Entonces, eso es el principal papel del pie derecho. El pie izquierdo tiene otro papel. El principal papel del pie izquierdo es para suministrar la fuerza vertical, la fuerza vertical que después de la bajada que hacemos en la transición, las piernas, las rodillas se flexionan, flexionan un poquito más de lo que estaban flexionadas al principio, bajamos precisamente para poder subir. Y esta fuerza vertical que nos ayuda a aplanar el ángulo de ataque, nos ayuda a inyectar velocidad en la cabeza del palo, es muy importante para la buena llegada del palo en el momento de impacto. Entonces, tenemos dos piernas, cada una tiene un papel diferente en la transición. La pierna derecha está principalmente para ayudar a desplazarnos a la izquierda y la pierna izquierda es para suministrar la fuerza vertical en el sentido adecuado para poder maximizar las fuerzas de rotación y las fuerzas verticales. Muy bien, espero que esto ayude, espero que os ayude a aclarar el papel de cada pierna en la transición y el resto de la bajada y que sea algo que podáis incorporar en vuestros swings. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.